Con pasión y emoción, así escucho, el show del gol. Cardoso toma carrera, perfilado como zurdo, desde el interior de la media luna. El arquero Sheev, vestido de verde en el centro de la valla. Ahí va Tacuara Cardoso, Paraguay por el primero, Tacuara, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Paraguayo! Tacuara Cardoso, sin miramiento, sin vacilaciones, sin dudas. Un zurdazo, seco, fuerte, recio, a media altura, al centro del arco. El arquero viajó al palo derecho y la pelota rebotó en el fondo, en la red y volvió al campo de juego. Lo grita el Toto Berizzo, el argentino, el técnico de Paraguay. Tacuara Cardoso comienza a aprovechar el equipo guaraní, las debilidades cataríes. Tacuara a los cuatro, Paraguay uno, Catar cero. Para muchos, como se tiene que mantener un penal fuerte al medio, le rompió el arco. El arquero buscó la derecha, lo gana Paraguay. Paraguay parece que no tendrá ninguna situación de peligro en el resultado para el equipo de Paraguay si seguimos viendo a este Catar. Es el tanto número 12 en 54 partidos jugados para el exjugador, entre otros equipos, de Nússol Bois de Rosario. Se viene por aquel lado Cecilio, al ataque Paraguay. Se frena Cecilio en cara hacia el medio. Espera a Derdi, le va a pegar. Le va a pegar y le pegó. ¡Parazo! ¡Gol! 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 Paraguayo, Derli González. Pero qué gol, mi amigo. La revancha de lo que recién le anularon por offside. Paraguay capturó la pelota Derli González, 25 metros del arco. Sacó un derechazo furibundo que se fue a colar contra el palo izquierdo de Jim que se estiró pero no llegó. Y ahora sí, con Derli González que entró muy bien al partido Paraguay. Le gana a Catar 2 a 0. Bueno, no está nada para discutir. Acá no hay bar que valga. Qué bien le pegó el número 10. La pelota tomó altura, se le metió por arriba, bajó de golpe y se le metió en el ángulo superior izquierdo al arquero de Catar. Lo gana Paraguay y ahora sí, 2 a 0. Sexto gol que anota Derli González, el que dirige Sampaoli en el Santos en 34 partidos con la selección paraguaya. Bueno, ahora estamos en... Se vuelca sobre la izquierda Salmán, se la llevó Salmán, hace equilibrio, vuelo a pared, sigue Salmán, escapa como puntuero izquierdo, se frena ante la marca, la pone al medio, domina a Lille, va a pegar, tiró de derecha de balazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo, Catarí! ¡Ali! ¡Ali te la voy a poner! En el ángulo superior izquierdo de Fernández, cuyo estéril vuelo no hizo más que coronar una fotografía inolvidable. Con la pelota hundiéndose por detrás de su cuerpo, con el descuento Catarí, a los 22 minutos del segundo tiempo, Ali, el número 19, el debut de Catar con un gol de antología. Gana Paraguay, pero vamos a tener un emocionante cierre del partido, 2 a 1. Es verdad que la definición es brillante, pero qué buena jugada hizo el equipo de Catar, ahí va Paraguay, dale. Y se viene Paraguay, ahora carga, se mete en el área por aquel lado, el centro, atrás, rebote, córner, no, saque de arco, completa Santos. Desde el inicio de la jugada, con un jugador iludiendo el 5, sacándose hombres de encima, descargando de primera a su compañero que le vuelve a dar el pase para que retome la jugada. Una muy buena jugada que termina con una excelente definición. 19 goles se suma con la selección mayor de Catar, Almohés Ali, que jugó en Austria y que hace unos años jugó para el Cultural Leonesa en el ascenso español. 19 goles se suma con la selección mayor de Catar. Kuki, preparame algo, Kuki, preparame un empate, una jugada a pura pared, fútbol sudamericano de otra época, condujo a FIF, la filtró al área, la puso para el 16, Kuki. Tocuante la salida de Fernández, la pelota reboteó en el arquero y después Rodrigo Rojas, no la pudo sacar en la línea para que sea un delirio. El equipo Catarí, un ramillete bordó, vino tinto, borravino, solferino, como le diga, festejando un impensado empate en el Maracaná. Y falta un rato todavía, 2 a 2. Me deja ponerme de pie, se ensució, es verdad, el último tramo, pero qué jugada otra vez hicieron estos muchachos, por favor, tocando a plena descarga de primera. O sea, bueno, le daba pregunta a usted, ya le digo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Va por el triunfo Catar? Desde el año 2013 que juega Boalem Kuki en la selección de Catar, suma 17 goles en 57 partidos.